información en vivo desde los exteriores de la reniec de la avenida Talara en Jesús María, y es que los ciudadanos continúan llegando a recoger su DNI a tan solo horas para la elección de los alcaldes regionales y municipales 2022. Las personas llegan a pie y algunos en su vehículo y en menos de 10 minutos Mariana se está haciendo la entrega de su documento de identidad, que está resolviendo el tiempo de espera. A esto se suma que no registra colas en esta serie de la reniec, por lo cual facilita al ciudadano. Escuchemos. Recogiendo su DNI a tan solo horas de las elecciones municipales y regionales. Lo que pasa es que lo saqué el día 20 y recién hasta hoy apareció como 100% para poder venir a recogerlo. Ahora, no hay registro de cola, ¿esto de qué manera le ayuda a usted? Ah, facilísimo, sí. Lo bueno de repente porque la gente ha sido esta vez un poco más responsable y no recogerlo con anticipación. ¿En cuántos minutos se le entregó su DNI? Uh, en menos de 3 minutos. En menos de 3 minutos, ahora ya lista para elegir y dar su voto el día de mañana. Así es. Sí, así es. ¿Cómo es la atención? ¿Rápida, oportuna? No hay nada, pensé que había cola, pero no hay nada de gente. ¿Esto le ayuda también a usted? Sí, por supuesto. ¿Para evitar las colas y los tiempos sucesivos? Sí, en realidad pensé a votar con mi DNI vencido, pero vi que todavía se podía atender y vine y no hay nada de gente. Lista para mañana para ejercer su voto cívico. Sí, así es, como le corresponde. ¿Cómo se dio la atención? ¿De manera oportuna, rápida? Sí, rápida, felizmente. Como usted con un bebito, mucho más rápida. Ahora, muchos también esperaban que se estaría formando larga fola, sin embargo, a tan solo horas para las elecciones municipales y regionales no hay presencia de ellos. Sí, felizmente. Yo también pensé que iba a haber un montón de gente, realmente. ¿Esto le facilita a usted? Sí, a mí sí. Creo que a más gente también porque están llegando a recoger sus DNIs. Bien, Mariana, muchos de ellos pensaban sufragar con el DNI caducado. Sin embargo, al ver la inmediatez de la RENIEC, optaron por recogerlo. Cabe mencionar que la sede de la RENIEC en la avenida Talara de Jesús María continuará con la tensión el día de mañana hasta el mediodía para todas las personas que aún no han recogido su documento de identidad. Esta es la información que mantenemos a estas horas de la tarde, informó Harold Chávez para los 95.5 en Lima. Incitosa la voz de los que no tienen voz. Gracias por ver el video.